Hoy te quiero hablar de una de las mentiras más peligrosas que están circulando y que los republicanos siguen usando para sembrar el caos electoral. Dicen que los no ciudadanos votan de manera fraudulenta en las elecciones de Estados Unidos, pero esto es totalmente falso. Una ley federal de 1996 prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones federales. Si lo hacen pueden enfrentar consecuencias graves como multas, prisión y hasta la deportación. Solo en algunos lugares, como el Distrito de Columbia y ciertas municipalidades en tres estados, se permite a los no ciudadanos votar, pero únicamente en elecciones locales. Lo que realmente está pasando aquí es que los promotores de esta mentira creen en la teoría conspiratoria del gran reemplazo, que consiste, según ellos, en un plan para sustituir a los anglosajones con inmigrantes y minorías. Pero cuidado, no te dejes engañar, mantente informado y también atento a la desinformación, especialmente ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina.